Tlaxcala será la sede del Mundial de Volleyball de Playa 2023 y la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros está promoviendo este evento que será trascendental para el deporte. En ningún momento de la historia, en ninguna otra parte del mundo, el Volleyball de Playa ha contado con escenarios como los que encontrará en las plazas de Toros de Tlaxcala, para así proyectarse como un deporte a la mano de todas y todos, de gran accesibilidad para convertirse en una alternativa de desarrollo físico para nuestros jóvenes en cualquier lugar del planeta. En el estado de Hidalgo recibieron a la mandataria este fin de semana. El gobernador hidalguense Julio Menchaca reconoció a Tlaxcala como un estado de paz, seguridad y calidez para recibir al turismo nacional y extranjero. Reconoció también que su homóloga Lorena Cuellar Cisneros le ha apostado a eventos de playa internacional para posicionar a la entidad tlaxcalteca, incluso rompiendo fronteras. Dicemos que haya sido la primera entidad federativa en donde estén haciendo este tour, van a estar en distintos estados, porque de verdad que es un gran logro y es de reconocerse y de felicitarlos a todo el equipo encabezado por la gobernadora, porque es una muestra de lo que puede hacer un extraordinario conjunto de ideas y de experiencias y de talentos. La plaza de Pachuca Hidalgo y su gente fueron testigos de la develación del trofeo que se van a disputar equipos de todo el mundo del 5 al 15 de octubre en escenarios emblemáticos como la plaza de toros de la capital, la de Huamantla y la de Apisaco. Las ciudades donde próximamente llegará este trofeo serán Jalapa en Veracruz, Villahermosa en Tabasco, Querétaro, Puebla, Acapulco y Oaxaca. ¡Suscríbete al canal!